Amigos de Ventaneando, bienvenidos a nuestro programa del día viernes. Hoy se hablaremos de la semana con la mejor información de los espectáculos. Y además, información también muy divertida. Les cuento que ayer me fui al estreno de Regina Blandón a Menti Drags. Pues resulta que mientras que los actores se convierten en mujeres para interpretar a Yuri, Lupita, Dulce y Daniela, bueno, pues Regina se convierte en hombre para ser a Emanuel. ¿Quieren saber de qué se trata? Los esperamos a la una y en un ratito.